Con el espíritu de los estatutos de nuestra asociación, continuamos haciendo jornadas en la línea de divulgar el patrimonio de la ciudad y de plantear un mayor conocimiento a la población de los valores sociales y culturales que tiene nuestra ciudad. Este año es un poco más restringida la jornada que llega a su edición número 3, la jornada de ciencia y cultura. Por la crisis y por una serie de circunstancias, nos hemos limitado a crear, a realizar una conferencia a cargo de Lorenzo Martínez, director del Centro de Estudios Linareses, que va a versar sobre el patrimonio histórico de Linares ese gran desconocido. A Lorenzo no hay que presentarlo, sobradamente conocido de todos vosotros y de la población en general. Completaremos la jornada de ciencia y cultura con una visita guiada al Museo Andrés Segovia. Esta conferencia de Lorenzo será el jueves a las 8 de la tarde y la visita guiada será el sábado a las 11 de la mañana. Los actos los vamos a celebrar todos en el Museo Andrés Segovia, al cual también agradecemos una vez más su colaboración, como ya ocurriera el año pasado, en la celebración de estas jornadas. Y vamos a presentar la quinta edición del Premio Valores. Siempre se presta a cualquier actividad desinteresada. Ellos también colaboran con la Asociación de Antiguos Alumnos y ellos van a tener una actuación flamenca que va a ser concretamente el viernes, a partir de las 8 de la tarde, insisto, en la Casa Museo Andrés Segovia. Así de simple, así de concreto y está un poco resumido. Resumiendo el tema, el jueves a las 8, conferencia de Lorenzo Martínez Aguilar. El viernes a las 8 también entrega del Premio Valores a la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Linares y Comarca, con la actuación flamenca de Marco Leiva y Antonio Padilla. Y el sábado por la mañana visita guiada al Museo Andrés Segovia con la guía de Marco Jodas, que es miembro de la Asociación de Antiguos Alumnos y voluntario del Museo Arqueológico. Para terminar, agradecer una vez más a la Fundación Andrés Segovia su colaboración y también agradecer a la CAISA, que tiene su obra social, que todos los años colabora con nosotros y, por supuesto, a las escuelas profesionales de la Sagrada Familia, como todos los años. Por su labor generosa, altruista y que, bueno, es de todos conocida, ¿no? Esta quinta edición, pues, viene a completar las cuatro anteriores, evidentemente, y que por hacer un poco de recordatorio, la primera edición se le dio a don Alberto López Pobeda, la segunda edición a la Compañía de Jesús por haber fundado la SAFA, la tercera se le dio a Caritas Interparroquial, ¿no? ¿Ese fue el año pasado? No, Caritas fue la cuarta. Fue la cuarta. Y este año se le va a dar, efectivamente, a la hermandad de donantes de sangre. De tal manera que hemos recogido hasta ahora, pues, las principales organizaciones que hay en Linares, con un sentido altruista, y que ese es un poco uno de los fines del premio, como es, pues, la sensibilidad, conceder el premio a las personas o a las entidades por su sensibilidad y compromiso ante los más desfavorecidos, que es uno de los objetivos principales de la institución SAFA, atender a los más desfavorecidos siempre, o por su dedicación y actitud ejemplarizante ante la gente joven, que haya tenido una aportación destacada en el campo de la tecnología, las artes, las ciencias y las letras, o por una intervención decidida en el desarrollo cultural, económico, social o religioso de la ciudad. Algunas o muchas de estas características las reúnen precisamente los donantes de sangre, y es por ello que este año, pues, se le ha dado la quinta edición de este premio. Gracias.